Bendiciones hermanos, volvemos con otra edición de Puesta en Común. Hoy seguiremos tratando el tema de la idolatría, pero desde otra perspectiva, comencemos. El amor a uno mismo, está de moda, y es un buen negocio hoy en día. Una famosa compañía de cosméticos vende sus productos, pagándoles a las celebridades para que reciten el famoso lema que dice. Porque tú lo vales. Whitney Houston una vez cantó el tema, Amarte a ti mismo, es el más grande amor de todos. Independientemente de su voz angelical, y de que no supo aplicar este consejo a su propia vida. El tema en cuestión es que nosotros a diferencia del mundo, no tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, porque eso, ya se da de manera bastante natural en cada uno de nosotros. La Biblia dice en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, cuando un fariseo le preguntó. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que el Señor nos manda a amarnos a nosotros mismos, es decir no nos prohíbe, pero en su justa medida y razón. La palabra de Dios, dice en Romanos, capítulo 12 versículo 3, lo siguiente. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo, más alto que el que debe tener, sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe, que Dios le haya dado. La Biblia, revela un mundo que está lleno de amantes de sí mismos, incluso nuestra propia existencia, es una clara ilustración de este tema, porque puede que en repetidas ocasiones, nuestro corazón, esté lleno de nuestros propios intereses y afanes. Jesucristo vino al mundo, para librarnos de la esclavitud que ejercía el pecado sobre nuestra vida. Llamarse a uno mismo, es la más cruel de todas las esclavitudes, porque nos lleva a estar cautivos de situaciones, que nosotros mismos creamos. Porque no siempre somos víctimas de las circunstancias, muchas veces somos nosotros mismos los que nos metemos en problemas, eso lo tenemos que admitir, y esto ocurre porque pasamos todo nuestro tiempo, corriendo de un lado al otro, tratando de asegurar nuestro futuro, nuestro éxito, o de darle un significado a nuestra vida, sin la guía de Dios. En otras palabras, pasamos gran parte de nuestro tiempo siendo dueños de nuestro propio destino, alejados de la guía de Dios muchas veces, jugamos a ser Dios, creando nuestro propio mundo, nuestro propio espacio, estableciendo nuestras propias reglas, tratando de agradarnos a nosotros mismos sin pensar en nada más que hacer lo que se nos plazca, buscando placer, y gratificación personal. En ese mundo, creado por nosotros mismos, no hay lugar para otro gobierno que no sea el propio. Y toda persona que quiera formar parte de nuestro mundo, se convertirá irremediablemente, en un medio para nuestros propios fines. Para ser más gráficos, pongamos un ejemplo. Supongamos que una persona tiene problemas con la pornografía. Cada vez que entra a su cuarto para navegar por la red, su ser interior, inconscientemente está diciendo. Este es mi mundo, que nació de mi propia concuspicencia. Aquí yo soy Dios, porque puedo gobernar y hacer lo que se me plazca. Dentro de su propio mundo, la persona tiene, o al menos así lo imagina, la autoridad para definir lo que considera que es bueno para su vida. ¿Podemos ver las muchas implicaciones que tiene esta perspectiva? Si nuestra vida se centra, en amarnos a nosotros mismos más que otra cosa, no estamos viviendo el Evangelio enseñado por nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos haciendo en realidad, es practicar el hedonismo. El hedonismo es el culto al placer y a la gratificación personal. En Génesis capítulo 3, vemos que Adán y Eva en vez de amar a Dios, se volvieron amantes de sí mismos, cuando rechazaron la autoridad de Dios, y actuaron por su propia cuenta. Amar a Dios y a los demás, es la más liberadora de todas las verdades, y nos da más de lo que podemos imaginar. Porque cuando amamos a Dios y a los demás, le damos la gloria a Dios. Pero es sólo su gracia la que puede hacer esta obra en nosotros. Siempre y cuando, le permitamos al Espíritu Santo de Dios, obrar en nuestras vidas, a través del arrepentimiento, el arrepentimiento ve al pecado como lo que es. Entonces, detecta que en lugar de cumplir el propósito original de amar a Dios y a los demás, escogemos ser amantes de nosotros mismos. Pero el arrepentimiento por sí solo, está incompleto, ya que cualquier persona que no profesa la fe en Jesús, puede llegar a dejar de hacer algo en particular, porque simplemente considera que le hace mal, o que no vale la pena seguir haciéndolo. Ahora bien, muy distinto es el arrepentimiento que viene en relación con Jesucristo, o sea que viene de la mano con la fe. Porque la persona en este caso, no sólo deja de hacer lo malo, no sólo se aparta del pecado, sino que además, se vuelve a Cristo, porque el arrepentimiento que va acompañado de la fe, es un arrepentimiento centrado en el Evangelio. La fe, es un regalo del Espíritu Santo, y es el medio a través del cual, abrazamos la verdad del Evangelio de la gracia. El arrepentimiento que va acompañado de la fe, permite que nuestro corazón se llene del amor de Dios, y que las obras de la carne, inmoralidad sexual, impureza, inmundicia, libertinaje, y idolatría, idolatría y demás, sean reemplazadas por los frutos del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Para ir concluyendo, a todos nos hace falta morir cada día, a nuestro yo. Porque hay demasiada gente que vive enamorada de su yo. Y precisamente lo que Dios quiere es, pulverizar a nuestro yo. A muchos de nosotros nos haría bien entender en estos tiempos, lo que dijo Juan el Bautista, en Mateo, capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca, y que yo mengue. Y la pregunta es. ¿Estamos dispuestos a morir a nuestro yo? Hasta aquí, el mensaje del día de hoy, nos vemos en la próxima edición de Puesta en Común. Bendiciones.